de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No miran! ¡Los ellos son muy pequeños! ¡Un catenero! ¡Ni dejan salir a correr! ¡Los perros! ¿Sabes cómo corren? ¡Como ratas! Todos los carajos en el nuevo circo. Todas las camionetas de los enchufados tratando de salir todos a la misma vez. No sabemos lo que pasa, pero algo pasó. Se dieron dos explosiones. Son las, ¿qué? Cinco de la tarde, más o menos, en la avenida Bolívar. De lo que ocurrió. Ahí vemos a Suárez Chourios. Y vemos justamente cómo fue la actuación del anillo de seguridad, que es algo que ha llamado la atención de los ciudadanos a través de las redes sociales, por la curiosidad que generan este tipo de situaciones que por supuesto no son comunes. Allí estamos viendo cómo están protegiendo al presidente Nicolás Maduro. Asumimos que también se encuentra allí, en ese mismo anillo de seguridad, la primera dama Cilia Flores, luego de que los viéramos en cadena nacional de radio y televisión, alzar la mirada hacia el cielo, tratar de resguardarse. Y está también el ministro de la defensa, a quien se lo llevan hacia atrás. Allí vemos para proteger directamente al presidente Nicolás Maduro quedó detrás. Una de las primeras reacciones fue la de quitar a Vladimir Padrino López. Lo hace el funcionario que tiene la boina roja, que es la indicación de que pertenece a la guardia presidencial. Y de resto, los escoltas son las personas que ustedes ven en traje y corbata. Creo que es que es el video más en lo cuento de cómo fue la acción. Vean cómo la primera reacción es quitar al ministro Vladimir Padrino López. El funcionario de la corbata atrás lleva la mano a su cintura e inmediatamente llegan estas especies de escudos. Y lo desplaza hacia la parte trasera totalmente para proteger al presidente Nicolás Maduro. Yo creo, Luis Miguel, que pudiéramos apoyar este video también con el audio ambiente del video de Venezuela de Televisión cuando se escucha hablar al presidente Nicolás Maduro con el anillo de seguridad.